Yo, 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 yo Gracias me dicen por todo mi terreno de Felicia Tengo una vacia de marrón En el meandro tu y el rengo Tengo un amor, amores y desengaños ¿Para que lo bailen? ¡Adiós, el rengo! ¡Toda la familia del Bachi! ¡Gosa! Así quiero llevar a mis hermanos Solo para salir Aquí lleva la una de avena Estamos por donde? Estamos por donde? Estamos vía Guaranda ¿Qué pasa? Con bandida Nada, mi hijo de eso Vamos a irnos a la mañana El tren de la ciudad Vamos a irnos a la ciudad La Paz bien desierto por aquí no un tapón de vino el vicio